Hola, bienvenidos estudiantes y padres de familia. Proyecto 1, semana número 2, miércoles 19 de agosto del 2020. Nombre del proyecto Descubriendo nuevas habilidades de forma creativa para resolver mis problemas. Hoy revisaremos la actividad número 4, Obras con Objetos. Antes de iniciar con la explicación de la clase del día de hoy, quiero enviar un saludo a mis estudiantes Reyes, Yasmani, Rodríguez, Josué, Romero, Luis, Sarango, Doménica, Fuconota, Carla y Torres, Damares. Estudiantes de quinto año paralelo. Actividad número 4, Obras con Objetos. Las obras con objetos son transformaciones del material que tienes en nuestro entorno, como hojas secas, piedras, botellas plásticas, tierra, ramas, etc. que puedes convertir en grandes obras artísticas. Sabías que la creatividad del ser humano no tiene límites y es capaz de buscar una solución a un problema que tengas. Pide la ayuda a un miembro de tu familia para las actividades de este día. Vamos a realizar el siguiente proceso para definir el problema y buscar una posible solución. Identifica y escribe en tu cuaderno un problema de la vida cotidiana relacionado a temas sociales, ambientales, económicos, culturales, entre otros. Realiza una lluvia de ideas para encontrar una posible solución y escoge una propuesta que creas que sea más acertada. Dibuja y divide en dos partes a tu cartulina como ves el problema y propuesta de posible solución. Para realizar tu actividad puedes pedir a un adulto que te ayude con el aporte de ideas. Guarda en tu caja portafolio el dibujo del problema y posible solución que lo utilizaremos la siguiente semana. Es decir que para la actividad del día de hoy vas a dividir la cartulina en dos partes. En la parte izquierda podrías hacer una obra de arte utilizando materiales reciclables de la casa. Esta obra de arte va a representar una problemática o un problema que puede ser un problema social, un problema ambiental, un económico o un problema cultural. Podría ser de pronto la contaminación de ríos, podría ser lo que estamos viviendo que es la pandemia, coronavirus, que lo puedes representar con tapitas de botella, con hojas de plantas, con palitos. Eso lo vas a hacer en la parte del lado izquierdo de la cartulina. Y en la parte del lado derecho de la cartulina vas a escribir la solución o la posible solución que se le daría para esa problemática. Es solamente un problema, es solamente de realizar una obra de arte que represente este problema y de esa forma realizaremos la actividad número 4 de la semana 2 del proyecto número 1. De esta forma finalizaremos con esta actividad. Sin olvidar que si tienen alguna duda o inquietud, no duden en llamar o enviar un mensaje a su profesor. Y nos vemos el día de mañana con otra de las actividades.